Te quiero meter en un lío, ¿cuál es el jugador que más te sorprendió de todo lo que tuviste que hoy está en primera división? Y en el lío que te voy a meter, ¿cuál de este plantel que tenés ahora puede meter el salto? Si estudiante no lo se va a meter, ojalá que lo mete estudiante entero, con vos, a la cabeza. Primero van a ir por los jugadores de Godoy Cruz y no se salva, pero te avisamos por las dudas. Sí, no, a ver, lo de Colo Cabrera, que hoy es capitán de un equipo, que es el ídolo de la gente, creo que, bueno, obviamente que se lo merece por todo lo que, el sacrificio que hizo en su momento para hacer lo que soy. Él seguramente, y del plantel actual no tengo duda que hay varios, pero bueno, hoy por lo que está siendo a nivel estable de goleadores, el tanque Silva. Fiu, fiu, que no escuche nadie, ¿no? Fiu.